Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy tengo una entrevista a Margarita Nocedal. Ella es cantante, compositora y educadora musical y nos va a platicar sobre The Line Education, una escuela que busca cambiar un poco las estructuras rígidas de la educación musical. Así que vamos a ver la entrevista. Pues como les platicé en la introducción, tengo conmigo a Margarita Nocedal, que es cantante, compositora, educadora musical y nos va a platicar precisamente del tema de música. Maggie, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por la invitación. Oye, pues, pláticame, ¿cómo fue que tú llegaste al mundo musical? ¿Cómo fue esa entrada tuya a este fantástico mundo? Pues mira, tengo, he estado pensando en eso últimamente. Tengo dos momentos muy, que marcaron mucho, ¿sabes? Dos recuerdos muy, muy vívidos hasta la fecha. Uno, estaba yo muy chiquita, no recuerdo si tenía yo como unos 10 años, yo creo. Y me tocó ir afortunadamente a un concierto de Luis Miguel. ¡Uy! No, o sea, la sensación de ver a los músicos en vivo y de escuchar, híjole, el ensamble de los metales. Digo, Luis Miguel es todo un showman, ¿no? Entonces, todo el show que traía montado era impresionante, pero el sonido fue lo que a mí me capturó, ¿no? En el momento que yo salí de ese concierto, yo traía la adrenalina hasta arriba y ahí supe que quería dedicarme a la música. Ok. Y, este, bueno, hice mis intentos en la secundaria, yo estudié en una secundaria técnica y, este, hice mis intentos por entrar a la banda de música y a la banda de guerra y, pues, no, nunca la armé, estuve en la pantalla, pero ya con el tiempo, pues, bueno, ya, ya, de ahí ya sabía que lo mío era la música, ¿no? Y mi primer ya intento formal fue con una banda de blues en Puebla que se llamaba Sierra Maestra, que, este, bueno, fue de las mejores experiencias, ¿no? Porque fue, pues, mi primer trabajo pagado a los 16 años, este, empezábamos a salir de la ciudad, íbamos a ciudades cercanas a tocar, conocíamos otras ciudades, otra cultura, o sea, cosas muy padres. Ok. Oye, ¿y por qué es importante la música para el ser humano? Porque, digo, yo sé que hay personas, ¿no?, que tienen, pues, un talento mucho más como sensible para este aspecto de la música, pero en general yo creo que la música es algo que nos acompaña a todos, ¿no? Pues, a los bebés les cantan, no necesariamente con la mejor entonación, pero bueno, al final del día la música es parte de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante para el ser humano como tal? Pues, mira, nos podemos ir a, tanto a lo histórico como a lo, a lo personal, ¿no? Yo creo que es más, me gustaría irme más en esta línea de lo personal, creo que son diferentes etapas. Desde muy chiquito es muy estimulante el escuchar, o sea, los sentidos están, pero a todo lo que da, ¿no? Un niño siempre va a estar tratando de ver, de tocar, de experimentar. Y en esta intención de comunicarse, lo primero que hace es balbucear y como tú lo dices, ¿no? Las mamás siempre tienen esta parte súper linda y las abuelas de estar cantando los abuelos. Y eso empieza a generar en el niño estos sonidos, emociones que generan como hasta cierta tranquilidad, ¿no? Con el paso del tiempo esta necesidad es constante de comunicarte, ¿no? Ok. Y bueno, más allá de comunicarte, ya cuando empiezas a tocar un instrumento o a adentrarte más en la educación formal, musical, empiezas a desarrollar muchas otras habilidades, ¿no? Empiezas a concentrarte más, empiezas a organizarte más. De hecho, es muy curioso. He tenido la oportunidad de trabajar con niños de 2 a 18 años en escuela y he podido experimentar en un par de colegios el darles la clase de música en donde están leyendo notas y tocando un instrumento justo antes de que tomen clase de matemáticas. Ok. No, bueno. O sea, llegan con... Sí, hay un cambio impresionante, ¿no? Tú hiciste el experimento en un ejercicio de cálculo mental. Entonces, tocaban una canción leyendo partitura y hacían los ejercicios de cálculo y veías la velocidad con la que reaccionaban, ¿no? Y respondían a comparación de hacerlo sin tocar un instrumento. Se agiliza mucho la mente. Obviamente tienes la separación de los hemisferios. Bueno, te vuelves súper creativo, ¿no? Desarrollas muchísimo la creatividad. Ok. Fíjate, eso que comentas ahorita, ¿no? Como de las habilidades. Yo estudié 10 años en Yamaha. Estudié órgano. Y sí, pues empecé chiquitita, de 4 años. Ni siquiera alcanzaba a tocar los pedales, ¿no? Los piecitos me colgaban. Pero esa parte de la concentración, sí yo veo como que a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque empecé muy chiquita con esto. Pero también otra parte que yo vi es que muchas veces la educación musical como que tiende a ser un poco rígida, ¿no? En el sentido, como tú comentaste, ¿no? Yo quería entrar a la banda de guerra de canto y no me dejaban. Dices, oye, pero yo quiero participar, ¿no? A lo mejor no soy el mejor, pero ¿por qué se da como esa rigidez? Y no tanto como a niveles un poco más, pues, de educación que no te quieras dedicar a esto, ¿no? Sino más ya como a niveles de conservatorio y demás. Yo sé que es bien rígido el, pues, todo el sistema. ¿Por qué se da esa parte? Pues mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio de Puebla, en la Universidad de Puebla, este, después me vine para acá a México a becada a una escuela en Coyoacán, en donde tuve la oportunidad de tener maestros que, si bien no eran docentes, eran músicos activos. Y muchos de estos maestros tenían sus títulos del conservatorio o de la escuela de la UNAM, pero muchos de ellos eran músicos activos y desde ahí se venía ya notando esta necesidad de cambio en la estructura de la educación. ¿Por qué? Veíamos un factor común que era el que, con la intención de ver si realmente quería ser músico o no, tus maestros eran muy rígidos. Entonces, todo el tiempo te exigían y te exigían y te exigían y te llevaban al límite, ¿no? Entonces, una de dos, o te apasionas o desertas. Pero, bueno, a mí me, esto me impactó mucho desde que yo empecé en el conservatorio a los 16 años. Nos recibieron con un discurso que nos dicen, bueno, jóvenes están entrando 100 alumnos, de aquí va a egresar uno. ¿No? ¡Guau! Claro, era impactante, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, tengo 16 años, estoy compitiendo contra 100 y me dicen, no, en el camino van a desertar 99. ¿No? Entonces, tampoco era que realmente estuvieran generando ese amor por la música constantemente o que estuvieran impulsando tu talento, sino que te iban a presionar hasta que desertaras, ¿no? Y si no desertabas, pues bueno, ganaste. Era como la carrera del que más aguantara, ¿sabes? Tanto del que más pasión sintiera por la música o que más amor sintiera por la música. Entonces, esta estructura creo que sí va un poco con el contexto social del tabú, ¿no? De que el músico se muere de hambre y de verdad debes sentir esta pasión porque si no, pues por lo menos saber que te estás sacrificando por lo que tú amas cuando, bueno, estamos en una época en donde sabemos que el sacrificio no es sinónimo de amor en ningún aspecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo contra lo que nosotros hemos, no luchado, pero sí le damos la vuelta a la moneda, ¿sabes? O sea, todo tiene un lado A y un lado B. Y tú decides la mejor manera como quieras vivir tu vida en general. Entonces, tu proceso educativo, estamos conscientes de que debe ser lo mismo. No tienes por qué sufrir o por qué estar compitiendo contra 100, cuando lo único que tienes que hacer es disfrutar tu proceso y hacer todo lo posible porque sea una experiencia agradable para ti. Ok. Oye, ¿y qué maneras están como que usando para poder flexibilizar esto? O sea, este cambio, me imagino que va muy de la mano con los maestros, ¿no? No es lo mismo que te digan, de 100 va a salir uno a disfrútalo, ¿no? Puede ser que tú ni siquiera te quieras dedicar, solamente es un hobby, pero hay que disfrutarlo también, ¿no? Y digo, aunque sea un hobby lo vas a hacer bien, porque tampoco es de, bueno, voy a estar desafinando, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es esta parte de flexibilizarlo? En cuestión, por ejemplo, de los maestros. Claro, mira, yo he crecido con un pensamiento que me gusta mucho, que es que la música es tan gentil que hay música para todos. Entonces, y la música llega a tu vida para algo diferente, ¿no? No tienes que ser concertista si no quieres ser concertista. Si tú quieres tocar la flauta dulce porque te gusta la flauta dulce, porque te trae recuerdos bonitos de la infancia, toma tu clase de música y aprende a tocar flauta dulce, ¿no? No es necesario tener que tomar tus 40 horas de clase a la semana, porque a lo mejor, o sea, seamos honestos, nuestras cargas académicas, tanto de niños como adolescentes y adultos quienes están estudiando y trabajando, no son las mismas cargas que eran hace 100 años, ¿no? Cuando se hizo un modelo educativo en donde tenías que cumplir con ciertas horas a la semana. Entonces, ahora creo que es más el tiempo que tú tienes y dedicas de calidad a tu estudio. Entonces, nosotros lo que hacemos en LINE es ofrecer esta gama de opciones para que tú puedas estudiar en el tiempo y la forma que mejor te convenga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, por la cuestión pandémica solo tenemos activo el modelo online, ¿no? Y en el modelo online tú puedes tomar tu clase de coaching en donde tomas una clase de instrumento, por ejemplo, canto, y no precisamente tienes que aprender a cantar las escalas, ¿sabes? Y aprendértelas de memoria y afinarlas perfecto, no. Nuestros coaches están capacitados de cierta manera que van a lograr el objetivo. Si el objetivo del primer trimestre es afinación nivel 1 y respiración y colocación de la voz, bueno, te van a platicar en tu primera sesión contigo, van a saber cuáles son tus gustos musicales, cuál es tu objetivo, porque si tu objetivo es cantar en la fiesta de aniversario de tus abuelos, pues vamos para allá, ¿no? Y tan tranquilos como vamos a ir trabajando la afinación, la colocación, la respiración, todo, pero basándonos en actividades que a ti te gusten, ¿no? Por ejemplo, tenemos una alumna que es súper fitness. Entonces, nuestro coach que está trabajando con ella hace actividades que son fitness y mientras está haciendo cuestiones fitness está cantando. Ok, qué padre. Claro, a la personalidad de cada alumno. El coaching es literal uno a uno y es potenciar tu talento por medio de cosas que ya sabes hacer, ¿no? Y bueno, obvio, con los instrumentos pues tiene que ser música que te guste. Desde el día uno tú ya estás tocando, ¿no? Porque también existe esta otra que yo sentía que era como una traba en algunas instituciones, ¿no? Que tienes que tomar tantos años de nivel inicial o tantos semestres de lectura y después te mereces tocar el instrumento. Ok. No, yo creo que es, oye, yo quiero tocar, vamos a tocar. Quiero tocar, ¿no? Claro, entonces así toques una nota, pero ir desarrollando desde el día uno. No tienes por qué esperar a que se te autorice que lo puedas hacer, ¿no? O sea, creo que es como, todo aprendizaje es como en la vida. O sea, no vas y le, o sea, digo, son pocas las personas que actualmente van y le dicen a sus papás, oye, ¿me das permiso de darle un beso a una niña o a un niño? Exacto. Plantas un beso y después le cuentas a tus papás. Exacto. Oye. El instrumento y disfrutas. Y entonces, de line como tal, ustedes son una escuela, ahorita, como lo comentaste, ¿no? Son online. Y aparte, por ejemplo, del canto, ¿qué otras disciplinas podríamos encontrar con ustedes? Pues mira, ahorita estamos trabajando piano, guitarra, batería, canto, violín, saxofón, creo que son todas, hasta ahorita. Pero bueno, también mucho de lo que nos está ayudando a nosotros es que el instrumento que tú quieres, en ese momento nosotros empezamos a desarrollar todo el proyecto para que tú puedas desarrollar. Como es muy personal, entonces, eso es en el caso del coaching, ¿no? Ok. Y aquí están las otras opciones, que es ya ir tomando como un poquito más de otras materias en donde ya vas desarrollando. Igual, la lectura de las notas, lo que tradicionalmente se conoce como solfeo, nosotros lo manejamos como un solfeo activo, ¿no? Ok. Igual, o sea, tú llegas y lo puedes aplicar a cantar o a tu instrumento. Llegas a tu clase y ya lo estás haciendo. Todo el tiempo es activo, activo. Todas nuestras clases, aunque sean en línea, son interactivas. Ok. Porque creo, eso es lo mismo, es lo que te repito, lo que yo repito muchas veces. Es como en la vida, en la vida vas aprendiendo con base a las experiencias que tienes. Si no lo intentas, es muy difícil si solo lo imaginas, ¿no? Tienes que llevarlo a la práctica. Entonces, mientras más lo llevas a la práctica, más rápido cometes errores y más rápido vas buscando alternativas para corregir o modificar lo que tú consideras que debes modificar, ¿no? Somos, a pesar de ser una escuela, no calificamos en esto está bien, esto está mal, ¿no? Estamos conscientes de que el proceso es el proceso y es independiente de cada individuo, así sea una clase grupal, ¿no? Ok. Entonces, no podemos calificar a, a mí me cuesta mucho trabajo decir, no, pues sí, esta canción es buena o esta canción es mala, ¿no? Te gusta o no te gusta y habrá gente a la que le guste y gente a la que no le guste. Aquí lo importante es que nuestros alumnos están desarrollando esa autocrítica para llegar al objetivo que ellos mismos se marcan, ¿no? Ok. Entonces, es, tú decides qué es bueno para ti y qué es malo para ti, ¿no? Obviamente, en cuestiones de técnica y todo eso, pues sí tenemos mucho cuidado de que no haya una lesión, de que estén haciendo las cosas de la mejor manera posible. Pero en la cuestión del desarrollo de la creatividad, ahí es muy respectable toda la parte creativa de cada uno de los alumnos. No, y claro, porque como dices, ¿no? Muchas veces la música, pues en gusto se rompe en géneros, ¿no? Lo podemos ver, Grammys que se han llevado reguetoneros y mucha gente dice, ¿pero por qué? Y dices, bueno, pues al final de cuentas gusta, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma y pues no podríamos decir que está bien o mal porque son gustos al final de cuentas. Oye, ¿y de qué edades se dan clases ustedes? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que llegas a cierta edad y dices, no, yo ya no puedo aprender, ya, ¿para qué? ¿Hay algún límite de edad para poder aprender música o realmente depende de cada persona? No, yo creo que no hay límite, yo creo que todos los días aprendemos algo en la vida, ¿no? A pesar de la edad que tengamos, vamos aprendiendo cosas. Yo, el alumno más grande que he tenido tenía 60 años. ¡Guau! Abus, cantante también. Y la verdad es que me impresionaba cada que lo veía él. Siempre llegaba con algo diferente, ¿no? Algo que había avanzado porque, pues, a los 60 años él ya jubilado, feliz de la vida, se dedicaba a cantar, que es lo que siempre quiso hacer, ¿no? Entonces tenía todo el tiempo del mundo para practicar y cada que nos veíamos era un avance impresionante, ¿no? Y él llegó con todo el miedo porque él decía, es que mi voz ya está cansada, es que yo ya soy un señor mayor, es que le enseñamos cómo colocar la voz de manera que no se lastimara y lo logró, ¿no? Y le gustaba la ópera, aparte. ¡Guau! Fue muy curioso porque él cantaba boleros, pero con el estilo operístico. ¡Guau! ¡Qué buena combinación! Y fue, de verdad, fue impactante ver el desarrollo del señor Abus. Y es uno de los alumnos que yo más he admirado y que más cariño le he tenido, ¿no? Porque empezó cuando dijo ya, ya ver, vamos a ver si es cierto que puedo, ¿no? Y lo logró. Y él... ¡Guau! Es cuestión de que tú quieras, ¿no? Y para empezar, míralo, nosotros sugerimos que sea a partir de los seis años que ya leen y escriben, pero cuestión en línea, sí sugerimos que sea a partir de los ocho o diez años aproximadamente, por la cuestión ahorita, sobre todo que están pasando mucho tiempo en pantalla, ¿no? Hay chiquitos que sí lo aguantan, hay chiquitos que no lo aguantan. También tenemos alumnos que son felices en su clase y también, bueno, nuestro sistema está enfocado en que en esa sesión en la que ven a su coach, pues despejan dudas, platican, comparten información, el coach les corrige postura y todo esto, pero tienen toda una semana en donde van recibiendo actividades, retos y información por medio de Classroom, y bueno, ahí va la información, o sea, es constante, pero... No es nada más de tomar mi clase de una hora y nos vemos la semana que viene y a ver qué sale, ¿no? Sí, 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 es tal cual, o sea, esta cuestión de que antes se tomaba como de disciplina y que tienes que estar todo el tiempo en tu instrumento, nosotros la hemos trabajado de otra manera en cuestión de es un reto y tú decides cuándo vas a llegar a tu reto según el tiempo que tú le inviertas, ¿no? Ok. Puede ser por gusto o puede ser por necesidad de tiempo que a lo mejor no puedes invertir tanto, ¿no? Pero puede ser que en media hora lograste tu reto. Ok. Y me imagino que también depende mucho de la habilidad de cada quien, ¿no? Porque hay gente que rapidísimo puede agarrarle y habrá quien, pues, te pueda costar un poco más trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay quien viene completamente de cero y que tiene ganas de hacerlo, entonces va a ir un poquito más lento que el que ya tiene cinco años estudiando, ¿no? Ok. Oye, Maggie, ¿y dónde los podemos encontrar? Si queremos tomar clases con ustedes o alguna duda que la gente tenga y diga, ay, bueno, quiero saber un poquito más, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí, mira, estamos en Instagram y en Facebook como thelineeducation.com. Ok. Perdón, la página es thelineeducation.com. En Facebook y en Instagram también creo que estamos como thelineeducation. Ok. Bueno, ahí vienen todas las ligas para contactarnos. Estamos ahí en WhatsApp también. Uh-huh. Es el número de memoria. No te preocupes, si quieres, pásanelo. Si no, de todas formas, yo lo puedo poner abajo para que se puedan contactar. Y oye, antes de despedirnos, ¿qué recomendación nos podrías dar para la gente que quiere entrar al mundo musical, pero que como este alumno que tuviste te da miedo? Porque muchas veces, como que de repente tú ves, no sé, una guitarra, ves un violín, ves un saxofón y dices, no, es que yo no voy a poder. A ver, ¿qué recomendación nos podrías dar? Porque a final de cuentas, pues creo que como que todo este tema, ¿no? De la seriedad, de la música, ¿sí? Pues influye para que la gente tenga un poco de miedo. Pero, ¿qué tip nos podrías dar o recomendación para la gente que quiere empezar una educación musical? Mira, hace unos días nos escribió a las redes de LINE un chiquito de 15 años pidiendo ayuda. Entonces, es que yo quiero dedicarme a la música y no sé ni cómo decirle a mis papás. Ok. Entonces, hay un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos que es, grábate. Graba un video en donde estés tú tocando, cantando, lo que tú quieras, pero sonríe. Ok. Hazlo para ti. No piensas que va a las redes, no pienses, no. Si te gusta, públicalo. Pero así empieza. Graba un video sonriéndote a ti mismo porque es lo que estás a hacer, es lo que te gusta y es lo que quieres hacer. Entonces, tienes que ser gentil contigo mismo. Entonces, tu peor crítico eres tú mismo. Y si no eres gentil contigo, pues tú solito te vas a poner un hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, para poder romper esa barrera primero mental de, ay, quién sabe si lo puedo lograr. No importa si lo puedes lograr o no, lo vas a saber hasta que lo hagas, ¿no? Entonces, atrévete a ser gentil contigo y a compartir lo que tú tienes. Ok. No, pues qué buen consejo. Y fíjate que eso es súper importante. Creo que, como bien dices, el peor crítico es uno. Tú eres el primero que dice, no voy a poder. Y a lo mejor tienes una súper voz o un súper talento y solo por no voy a poder, no compartiste ese don con los demás. Exacto, ¿no? Y cuántos músicos, te puedo decir, cantidad de músicos que yo conozco excelentes, que nadie los conoce porque están con esta idea de, no, no, yo no soy tan bueno como fulanito. No, fulanito es fulanito, tú eres tú. Y eso tienes, así sea poco, mucho, como tú lo quieras considerar, para alguien va a ser mucho y va a ser importante. O sea, puedes inspirar a alguien más, ¿no? Por supuesto. No, pues padrísimo, Maggie. Maggie, muchas gracias por darnos un espacio de tu tiempo. Abajo voy a dejar toda la información. Pues ahora sí que no hay peor error que no intentarlo, ¿no? A final de cuentas nos tenemos que aventar si queremos tener una educación musical. Y también ahorita en pandemia, pues lo podemos aprovechar, ¿no? Para desarrollar nuevas habilidades. Claro, claro, un buen momento para estar con uno mismo y desarrollar el talento que trae a uno ahí, en la cosquillita y de querer tocar o cantar. Guardadito. Pues muchas gracias, Maggie. De que a ti, Carla, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que yo creo que la música es súper importante en el desarrollo de los seres humanos, porque como nos comenta Margarita, nos ayuda a desarrollar múltiples habilidades. Así que espero que la entrevista haya sido de tu interés. Te voy a dejar abajo los datos de su página, de su Facebook, también de su WhatsApp, para que si quieres, los puedas contactar. Espero que te haya gustado el video. Y no se te olvide, dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente contenido.